La apuesta era que el lunes, en el conclave de la nueva mayoría, se fijara no solo la hoja de ruta para la coalición en lo que queda de gobierno, sino también fuera la instancia para que el gobierno repensara todo el programa de reforma que está implementando en esta época. Lamentablemente esto se cumplió y lo que sí se vio fue nuevamente el enfrentamiento entre las dos almas de la coalición de gobierno. Por un lado, los que están quizás más representados por el Ministro del Interior y el Ministerio de Hacienda, que están por graduar las reformas y adecuarlas un poco al contexto económico. Y por otro, la ala más dura de la nueva mayoría, la ala más a la izquierda de la nueva mayoría, que está por incluso profundizar las reformas que hoy día se están impulsando. Así, hoy día lo que vimos es, 24 horas después y ya un par de días después del conclave, fue como nuevamente se empezaron a dividir las posiciones. Nuevamente se empezó a criticar la agenda del gobierno, incluso dentro de las mismas filas de la coalición. Y nuevamente surgieron los que están defendiendo el programa a ultranza. Así, pese a que no había muchas esperanzas para el conclave del lunes, sí existía cierto consenso que esto no sería solo una catarsis de los partidos de la nueva mayoría, sino también sería un periodo de reflexión donde se debería pensar toda la agenda que hoy día se está implementando. Lamentablemente eso no fue así, pero lamentablemente también pudimos ver cómo la coalición más conservadora, por así llamarlo, de la nueva mayoría, aquella está por graduar las reformas, por implementar este realismo sin renuncia que había anunciado la presidenta Bachelet, no tuvo cabida. Y hoy día lo que estamos viendo es nuevamente la incertidumbre está llegando al sector privado y nuevamente se va a ver un impacto en todos los indicadores macro que así lo reflejan. ¡Gracias!